Hoy, desde donde estés, sé que el cielo es tu morada eterna Mi amor, mi amor pasajero Imponemos, un estilo totalmente nuevo Somos tu lujo, Senda ¿Cómo dicen? Yo soy pasajero, en tu vida de amor No soy para siempre, cuidado más tarde Te andes lamentando, por darme tu amor No quiero mentirte, ¿para qué engañarte con dichos hermosos? No quiero mentirte, diciéndote amor Para luego, marcarme Cuando yo me vaya, en tu recuerdo, llévame junto a ti Cuando yo me aleje, en tu recuerdo, llévame para siempre Cuando yo me vaya, en tu recuerdo, llévame junto a ti Cuando yo me aleje, en tu recuerdo, llévame para siempre Llevo en mi memoria, cada tierna caricia de consuelo Escucho tu voz Escucho tu voz, y llevo tu corazón cerca el mío Y me pregunto, ¿por qué? Porque te fuiste amor Música Yo soy pasajero, en tu vida de amor No soy para siempre, cuidado más tarde Te andes lamentando, por darme tu amor No quiero mentirte, para que engañarte con dichos hermosos No quiero mentirte, diciéndote amor Para luego, marcarme Cuando yo me aleje, en tu recuerdo, llévame junto a ti Cuando yo me aleje, en tu recuerdo, llévame para siempre Cuando yo me vaya, en tu recuerdo, llévame junto a ti Cuando yo me aleje, en tu recuerdo, llévame para siempre Música Y ahora, ¿cómo bailan las mujeres? Así, 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 sí, sí Música Y llegamos, a todo el sur de nuestro querido Perú Música Anetija, Cusco, Julieta, Puro Y nos vamos para Ayacucho, Huamanga Música Ey, 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 esto sí Se acabó Pero volvemos Música Música